Olé, esta tarde de domingo, de flamenco y poesía en el teatrillo Grupo C. Olé. Olé. Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía desde el teatrillo Grupo Cero. Virginia Valdominos cantando poemas de Miguel Óscar Menaza, acompañada por las cuerdas de la guitarra y esas manitas de Kepa Ríos. Buenas tardes y bienvenidos al concierto de hoy. Buenas tardes. Vamos a empezar cantando una canción que es un tango y que se titula Sueño y el amo. Hoy, el repertorio de hoy, tenemos Sueño y el amo. Vamos a empezar por aquí. Un tango, un tango flamenco. Para todos ustedes. Un tango flamenco. Un tango flamenco. Sueño y el amo, brutal de mi conciencia, me condena a morir. Así de simple y vertiginoso es mi trabajo cuando muero y no tengo deseos de beber. Soy el amo del amo, palabra entre palabras. Después despierto y miro mis manos y otras manos. Y es todo tan carnal. 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 Y explicamos que se titulan El Pobre Hombre. Que son muy bonitas, ya lo verán. Y que esperamos que les guste mucho. Una guajira. Es otro palo flamenco. De ida y vuelta. Ya saben, de esos que vivan desde España para Las Américas y volvían de las Américas para España con esa influencia latina que le daba al flamenco este aire que vamos a escuchar ahora. Hola amigos, buenas tardes. 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 Soy fuerte todavía. Soy fuerte todavía. Soy fuerte todavía. Con cierta alzanería. Y os gozo una sonrisa para poder decirme no quiero su limosna. Perdón. Perdón. Busco trabajo. Perdón. Busco trabajo. Busco trabajo. Perdón. 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 Un poema de Miguel Oscar Menaza, emblemático, que es del libro Un argentino en España, maravilloso libro, que escribió Menaza nada más llegar a España. Y esto fue lo que se encontró cuando llegó a España, el poeta, lo que se encontró fue este país, esta descripción que vamos a cantar a continuación. Bujía, su presónica de luz. Seguimos aquí, dice Teresa Rosalba Pele, buen domingo, artistas y Carlos La Torre. Buenas tardes de nuevo, artistas, saludos desde Barcelona, que os quiere y os adora. Barcelona, qué bonito. Tenemos que ir a toda la Barcelona y al Coliseo. Claro. El Coliseo está en Barcelona, ¿verdad? ¿Que nos digan a mi bocarlo? Creo que sí. Eso, ahora vamos con una alegría. ¡Olé! Esa alegría que tienen todos ustedes. Uno más es una y uno otra, pero dejenla salir. Dejenla salir. Y un partido de alegría. ¡Eso! ¡Alsa! ¡Vamos, pepa! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con tanta luz aquí en Madrid No se va a ningún lado Quise apagar los gritos Que traía de América En mi vientre Y me estalló en el pecho El llanto desgarrado de los Andes La violencia de un idioma Luchando por su libertad Y nunca más pude callar Y nunca más pude vivir en paz Y nunca más pude vivir en paz Pues de los primeros golpes Me fui documentando Buena conducta Certificado Acabado de haber nacido vivo Y el PMI de un muerto Para salvar las apariencias Me vendieron una casa A pagar en quince años Y un coche en tres Pregunté Pregunté por los grandes poetas de España Y que con mis versos de España Y que con mis versos que dijeron nada Con los poetas de España Con los poetas de España Los exiliamos Los dejamos morir ¡Esa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Trato hecho! Trato hecho que no vamos a dejar a los poetas morir Bueno pues esto es lo que se encontró el poeta a llegar a España después de esto Menaza dijo, después de mí ningún poeta pasará hambre los exiliamos los dejamos morir los exiliamos, los dejamos morir bueno, Menaza le vivió a muchos poetas estaban tapadas y a muchos grandes poetas que habían dejado de escribir por ejemplo el pueblo de Luis estaba ya muerto dice Carlos, hoy sublimes ambos, antes con el baile flamenco y ahora con el cante flamenco doy las gracias por teneros a ambos como amigos vámonos con esa mojía supersónica muy bien vamos a cantar ahora un hombre solitario no es un hombre otro gran consejo otra enseñanza para todos ah, que por cierto han aumentado ahora el número de bodas hay un boom de bodas mejor vivir acompañado exactamente muy bien han aumentado las bodas sí, 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 hay un boom pero cuando, ahora es el ahora, ahora, ahora ahora esto es en 2022 en la primavera de 2022 claro que un hombre solitario no es un hombre así que mejor que se case bueno, ya se hace acción social mucho mejor pero casado no sé muchas veces no soluciona la soledad no es tan fácil mejor que estar solo no, estoy diciendo que te cases ¿qué pa? ¿qué? tú haz lo que quieras tú no eres solitario, ¿no? yo no soy solitario me tienes a mí que te doy caña te digo ¿qué pa? que mañana cantamos bueno, un hombre solitario no es un hombre entonces al tres con la faceta ¿cómo van amigos? ¿cómo van? el toque es un tango el toque ¡Gracias! 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 Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brujula atascada en una dirección En una dirección siempre diferente, no puede ser embalsamado. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo hilos, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocara mi voz en algún campo de batalla, y alguna tarde espléndida, alguna tarde espléndida, morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible, me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente, corta sus alas. Perdido de luz, el hombre es un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un postezo universal, has mirado profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, milúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, vuelo tembloroso, en el último vas. Un hombre solitario no es un hombre, un hombre solitario no es un hombre. Bueno, aquí tenemos un... ¡Ah! ¡Dame tu pan! Te doy. Dame, dame. A ver, por aquí dicen... Silví dice... Silví dice... Buenas tardes. Teresa Poi dice... Maravillosos. Silví dice... Mayo es el mes de las bodas. Sí, efectivamente. Carlos dice... Otra gran canción versionada del poeta Menaza. Un hombre solitario no es un hombre. Gracias a los dos por hacerme muy feliz viéndoos en todas vuestras actuaciones. Gracias, nos alegramos, Carlos. Y lo que queda hoy con el concierto del maestro Menaza. Por cierto, Virginia, ¿bailarás en el mismo Noche París como en los aires? ¿Cómo tú solo sabes interpretar esos bailes flamencos de maestro Menaza y esa poesía mediante tu baile? Pues no lo sé. No sé. Sorpresa. Y Teresa Poi dice... Genial esa guitarra y tu voz, Virgil. Gracias. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Ahora vamos por una bulería de Madrid. ¡Ole, la bulería de Madrid! ¡Dame tu baile! ¡Eso! ¡Viva el flamenco! ¡Grupo se llegó! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el flamenco! ¡Grupo se llegó! ¡Gracias! 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 Dame mi libertad y te preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse en cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve para nada dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. Olé, muchas gracias amigos. Con esto nos despedimos, bueno, nos despedimos hasta, porque son menos cinco y ahora comienza el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza, el broche de oro del fin de semana del Teatrillo Grupo Cero. Así que nos vamos a despedir como nosotros solemos hacer y les esperamos en cinco minutos. Vamos a preparar el escenario para acoger al poeta que viene ya mismo y a todo el público. Gracias a todos, nos queremos mucho y en cinco minutos estamos aquí de nuevo. Hasta ahora.